que no está cargando el vídeo que soy yo que estoy parado a todos los seguidores y miembros de la comunidad de conserval recordáis este momento y no vamos a ver quién yendo toda esta gente 229 entradas cargadas espectacular vale juan luís mira está aquí por aquí el vético así es el azulón vale vale hay 23 páginas de gente participando sara dramática el gato pacheco yuli su cumón rocío la verdad es que partió un montón de gente la patria también por aquí tengo vamos a ver a quién le toca cómo se aceptó ahora a ver hay doscientas pendientes de entrada a ver si es tuyo cómo se hace esto aquí no empezar no sé cómo se hace no sé cómo es aquí no estáis listo estáis listo qué tengo miedo yo no tengo twitter para encender las velitas yo tampoco estoy listo que vuelva el guapo y el conde cero que vuelva al que tiene pelo dale fiel a dale que sea lo que os quiera es el momento de que este sorteo llegue a su fin espero que pongáis la palabra tongo en el chat y ahora es el momento decirle adiós a esta espera de estos días y espero que a quien le toque que lo disfrute de corazón allá vamos no me lo creo no me lo creo le ha tocado al señor albóndiga no puede ser cierto le ha tocado al señor albóndiga bueno mira no es mala no es mala pues señor albóndiga que sepas que te lleva un string de ahora lo te llevan la face play te llevan los imanes del holonite te lleva el imán del canal personalizado te llevas tres ilustraciones te lo llevas todo así que a disfrutarlo a disfrutarlo está disfrutarlo porque es tuyo mío no y espero que bueno que le saques todo el partido hombre del mundo pues ya ha llegado el paquete y esto se merece un unboxing como dios no así que vamos a abrir la caja o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja la caja la caja y ver que nos ha llegado todos juntos las tres pedazos de ilustraciones las vamos a poner por aquí esto seguramente los vamos a enmarcar vamos a buscar así un marquito guapo y me parece que me voy a cargar el póster este de far cry y las vamos a colocar para decorar el setup con cositas nuevas un guapo los imanes de holonite y el más guapo que más ilusión me hace el del canal este lo vimos en directo mientras lo pintaba son para la nevera la nevera me queda demasiado lejos así que lo que he pensado que voy a poner aquí unos unos imanes adhesivos que tengo unos imanes adhesivos que salten un poco más vamos a hacer el unboxing del unboxing los imanes de holonite 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 vida de madre y qué podría decir José más que gracias, gracias por este regalo, ha sido increíble, tanto los imanes, las ilustraciones y qué decir de las Tinder con su carátula personalizada del canal, que ya te comenté que tenía la intención de comprarme una en breve, así que muchas gracias a ti, muchas gracias a El Gato y a tus directos que me hacen más amenas las tardes, y ahora con todo esto no tengo excusa para mejorar mis mierdas de directos, así que un abrazo muy grande, se te quiere un montón, por cierto, sigan a este hombre por la plataforma morada, por Twitter, Instagram, por la calle, por la calle no, que quizás terminan en un gimnasio y les toca sudar un poco, y ahí te mis amóndigas, un abrazo José, hasta luego, chao.